Se presentan con el amanecieno, un mundo de viento con las campanas sonando en el pueblo. Porque tienen el sol, porque tienen estrellas de ganar el ángel de la Virgen de él. Que en tu amaneco me va a llamar te recordaré, mañana si es que me muero llorarán muchos amigos. Y también los sueños vivos, porque ni muerto me entrebó. Y también los sueños vivos, porque ni muerto me entrebó. Y también los sueños vivos, porque ni muerto me entrebó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!